No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solita en mi cuarto a mi Virgencita le cuento mis penas Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y está a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la portina Es levantando la portina Es levantando la portina Es levantando la portina Ay, es levantando la portina Oye Vilma, ¿te casas conmigo? Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados, tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va, pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos Y vos te vas Y no te vayas, vida mía Porque me miras así, mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y mía Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Ayer es tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez Que el orgullo puede esperar, que no me arrepiento en el piso Donde sea, y tómame Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ven, acércate Dicen que es vino tinto, pero es un robo a mi carrito, es un último modelo Él siempre va conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, de él nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Como a mí me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante, y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a endulzar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya 美jor te vas, mejor te vas, mejor te vas Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Ya para qué, ya para qué, ya para qué, ya para qué Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría, me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto, siento ganas de reír, y hoy me entristece tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo, de mi pena y mi dolor Ahora tú lo estás sintiendo, ya para qué, desde buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver, a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz, adiós, adiós La la la, la la la, la la la, la 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor que entre penumbras, es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¡Ay qué rica esta cumbia, pero qué lío! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana ya en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el patodona Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las venas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y a ritmo de cumbia A mover la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando una solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando una solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero De desesperación Ajá, llámame, llámame ¡Gózala! ¡Gózala! Los salvadoreños Desde oriente hasta occidente Bailarán alegremente Este ritmo sabrosor La cumbia nació en Colombia El mundo la conoció Y ahora los salvadoreños La bailan con gran sabor ¡Gózala! Y ahora los salvadoreños ¡Gózala! Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito, que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te tocan por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar, anda tú no seas maldita, yo quiero una tocaita, que lindo es tu cucu, bonito es tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu.